El Departamento de Educación de Quellón presenta su programa Prisma Educativo, un camino hacia la educación sustentable. Aquí encontrará toda la información de la educación municipal de Quellón, un programa pensado en usted. Con noticias, entrevistas y noticias de interés, sean todas y todos bienvenidos. ¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa el día de hoy, Prisma Educativo, un camino hacia la educación sustentable. El programa de la Corporación Municipal de la Comunidad de Quellón, que se transmite a través de las diferentes radios quellonina y también a través de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos a dos grandes invitadas, usted ya lo está viendo en pantalla. Hablamos de Lorena Sandoval Vega, la coordinadora del programa Mujer, Sexualidad y Maternidad. Y también Paula Salgado Navarro, profesional de apoyo, un programa que está al alero del Servicio Nacional de la Mujer, Equidad y Género, también que está en convenio con la ilustre municipal de Quellón. ¿Cómo están chiquillas? Bienvenida a nuestro programa, gusto de tenerlas. Muchas gracias, muy emocionada de estar acá y contenta, así que estamos felices. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Aquí estamos, contentas otra vez de poder juntarnos y poder conversar un poquito sobre lo que estamos realizando. Así es, bueno, el programa Mujer, Sexualidad y Maternidad ya viene trabajando hace un tiempo en nuestra comuna. Específicamente, ¿con quiénes trabajan ustedes? El programa Mujer, Sexualidad y Maternidad viene trabajando hace cuatro años con este. Antes tenía otro nombre y trabajamos en varias líneas. Una de ellas, trabajamos con adolescentes de 14 a 19 años y con mujeres desde los 20 a 50 años y más. Y además con público en general, digamos, en jornadas preventivas. Hacemos atenciones personalizadas con respecto a salud sexual y reproductiva, derechos sexuales, maternidad adolescente. También trabajamos con un grupo de madres adolescentes. Y entre muchas otras cosas hacemos recreos preventivos, entregamos preservativos de pene y de vagina. Hacemos educación con respecto a la educación sexual. Asesoramos procesos en liceos y en colegios con respecto a sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Y hacemos muchas cosas que tienen que ver con el poner en valor, digamos, nuestro cuerpo. Y tener claro que nosotros tomamos las decisiones con respecto a nuestro proyecto de vida, con respecto al cuerpo y a la salud sexual y reproductiva. Hay un trabajo diario que realizan ustedes en los establecimientos educacionales que es súper importante a través de los recreos preventivos. Usted ya lo mencionaba, ferias preventivas también que realizan durante el transcurso del año. Donde tienen interacción con los estudiantes y donde hacen también educación que es tan importante en estos tiempos. Sí, hoy día, luego de un trabajo más o menos largo que se vio un poco frenado por la pandemia, hemos logrado entrar a trabajar a cinco liceos de acá, o sea, a cinco establecimientos de enseñanza media acá en Quellón, en los cuales realizamos los mismos talleres que mencionaba Lorena y además de eso realizamos jornadas de prevención. Y también estamos realizando los recreos preventivos. Y, bueno, ahí hacemos atenciones personalizadas, entrega de preservativos y atendemos distintas dudas que a veces no tienen tanto que ver con la línea del programa, pero que nosotros podemos canalizar hacia nuestras redes. Y dentro de ese espacio también han surgido algunas inquietudes que nos han llevado a organizar, por ejemplo, esta feria preventiva que vamos a realizar ahora, este viernes 26. Ah, sí, ya no se nos va adelante porque ya vamos a comentar sobre una importante actividad que viene este día viernes. Pero es importante también mencionar a la comunidad del trabajo que realizan ustedes dentro de los establecimientos y, por supuesto, que realizaron el año pasado con la pandemia, incluida, donde tuvieron que adaptarse también, me imagino yo. Sí, efectivamente. Nosotros creo que fuimos bendecidos, entre comillas. Fuimos uno de los primeros programas que comenzó a hacer talleres online. Nosotros trabajamos directamente con cuatro, tres establecimientos de la comuna que son de la Corporación Municipal y que estamos tremendamente agradecidos porque tenemos una coacción en el trabajo con los equipos de convivencia escolar que es maravillosa. El año pasado partimos trabajando con el Pablo Freire, nosotros partimos en el mes de mayo ya trabajando, haciendo talleres online y trabajamos todo el año con el Pablo Freire, con la mayoría de los cursos, desde séptimo hasta cuarto medio. Logramos una gran audiencia. Fue maravilloso eso porque los chicos se conectaban, a pesar de que todavía no comenzaban las clases online, con nosotros se conectaban siempre. Así que fue un proceso de aprendizaje que después sirvió para que los chiquillos se entusiasmaran y siguieran conectándose a diversas actividades. Lo otro que el año pasado nosotros en plena pandemia tuvimos el trabajo con el Politécnico y era muy, muy gratificante porque los chiquillos se conectaban, incluso había chicos que andaban trabajando en el mar y se conectaban desde las lanchas a los talleres. Entonces, sí, lo que pasa es que nosotros hablamos de sexualidad y reconocemos la sexualidad como mucho más que sexo, sino que es la expresión, es cómo yo me empodero de mi cuerpo, cómo yo valido mis decisiones y cómo yo tengo total conocimiento de lo que me gusta, de lo que quiero, de cómo quiero decidir mi vida. Y eso a los chicos les gusta y los talleres sí son entretenidos. Y además, este año comenzamos a trabajar con el Liceo Rayemapu, trabajamos con los primeros medios, una tarea titánica porque eran cursos que se conectaban 30 niños y teníamos que hacer talleres a la par, pero lo hicimos gracias al apoyo del Liceo, el equipo de convivencia escolar nos apoyó. Además, acompañamos a los liceos en lo que se refiere a procesos de transición de género. Nosotros solamente somos la red para conectar otras redes, que conectamos con el Policlínico de Género de Castro. Y además, todas las inquietudes que van saliendo son desafíos para nosotros, nosotros nos capacitamos y hacemos el apoyo en todo lo que se refiere a derechos sexuales y reproductivos, la maternidad adolescente y todo lo que tiene que ver con el empoderamiento físico, que es uno de los mayores objetivos de este programa y del CERNAMED y también de la comuna. ¿Cuál es la importancia que existe de este programa, que es el programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, en todo el territorio nacional y específicamente en la comuna de Quiñón? Bueno, nosotros somos, podría decirse, unos privilegiados dentro de Chile, porque el programa está implementado, creo que hoy día a último cómputo eran 16 comunas, pero hasta el año pasado eran 13, solo 13 comunas de Chile tienen este programa. Acá en la región de Los Lagos lo tiene Frutillar y Queñón, y creo que se va a abrir uno en Keilen. No estamos muy claros, sabemos que se va a abrir uno, pero no sabemos dónde. Pero el programa abarca un tema que es súper importante para los jóvenes y en realidad para la población en general, que es el tema de los derechos sexuales y reproductivos y la vivencia de la sexualidad. Entonces, para los jóvenes principalmente, el programa, y para la población en general, el programa sirve como canalizador de muchas inquietudes, de muchas dudas, porque lamentablemente la sexualidad es un tema muy amplio, abarca toda la vida, pero es un tema que se conversa poco. Hay mucho tabú por ahí. Claro, cuesta mucho conversarlo, a nosotras no nos cuesta, por suerte, pero... En la familia en general. Sí, y en las mismas instituciones, incluso entre pares a veces cuesta un poco conversarlo. Entonces, el programa ha servido para crear un espacio donde los chicos pueden conversar, en un espacio seguro, donde pueden expresarse sin miedo, donde ellos pueden compartir ciertas inquietudes, experiencias de vida. Lo mismo que nos pasa también con nuestras usuarias, con las mujeres, ya más adultas. Pero a mí, por lo menos, una de las cosas que más me gusta del programa es eso, el espacio de confianza que se genera y que quizás eso hace que los talleres puedan ser un poco más entretenidos, quizás. Más didácticos. Claro, pero es por el espacio de confianza que se genera con la gente, que se siente en un lugar donde pueden preguntar, donde pueden expresarse sin problema. Exacto, tienen la libertad de vivir y de expresar su sexualidad como quieran. Qué importante que exista este programa en la comuna y que seamos privilegiados de las 16 comunas en todo el territorio nacional, una sea la comuna de Quillon. Sí, hay que decir que el programa se instaló acá desde el principio, cuando era el buen vivir de la sexualidad y la reproducción, por el índice de embarazos adolescentes que existían en esas épocas, estoy hablando de hace seis años atrás. Hoy día, gracias a un trabajo mancomunado de la gente de salud de Latina, que para nosotros es un referente grandísimo y que, como digo yo, nos apaña a todas, del trabajo que han hecho los equipos de convivencia escolar, ese índice de embarazo adolescente ha descendido, ha descendido a nivel país y ha descendido acá. Sin embargo, la otra línea del programa también tenemos que trabajarla y en eso queremos aprovecharnos a lo mejor de esta instancia, porque nosotros trabajamos con mujeres de 20 a 49 años. ¿Que son apoderadas? Que son apoderadas y a lo mejor, no sé, encontramos mamás que no saben cómo hablar de sexualidad. El que haga los talleres con nosotros permite que a lo mejor enfrente la sexualidad desde su vivir. Nosotros no enseñamos, nosotros lo que hacemos es compartir experiencias desde el conocimiento y ellas desde su sabiduría de la vida y que puedan hablar con sus hijos. Y a lo mejor, ¿por qué no entender que la sexualidad no se acaba cuando cumplimos 45 años? La sexualidad es hasta morirse. Yo siempre les digo a las chiquillas, el único compañero que tenemos toda la vida es este, el que nos acompaña, nuestro cuerpo, nuestra cuerpa. Y después de los 50 también se vive la sexualidad, se vive el proceso de quedar sin hijos, porque la maternidad es parte de la sexualidad. El nido vacío, la plenipausia, como les digo, ya no tiene que ver, la menopausia es un proceso, pero el climaterio también es una forma de vivir la sexualidad. Y aquí voy a ser clara, la sexualidad es mucho más que relaciones sexuales. La sexualidad son desarrollos de la vida que están con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Entiendese como un todo. Y así lo clasifica la OMS, la sexualidad es un integral, digamos, donde se mezclan el sexo biológico, la orientación de género, el género, la orientación sexual y la expresión de género. Entonces es como un todo, yo siempre les digo es como una cama donde cada una de las patitas es parte de ese proceso. Y no están arraigadas de las decisiones que tomo todos los días, no solo con respecto a la sexualidad, a las prácticas sexuales, sino a qué voy a decidir yo para mi proyecto futuro. Y el cómo acciones de prevención van a permitir que mi proyecto de vida y que mi vida sea más sana. Yo siempre digo, y se ríen mucho en el Sarnamec, porque yo digo que este programa es el inicio. Que si todas las mujeres hicieran los talleres de este programa, en algún momento va a haber menos violencia en Quellón. Porque este programa cambia paradigmas, cambia desde el reconocerse como persona única y irrepetible. Y esos, romper paradigmas y también conocer conceptos, lo estamos haciendo en nuestro programa. Le agradecemos su participación, obviamente, y bueno, nos estaban contando de los diferentes talleres que realizan y las actividades, intervenciones que son tan importantes, estos diálogos con los jóvenes, para hablar de manera, con confianza, abiertamente, estos temas que de repente en la casa cuesta, cuesta. A las personas más mayores les cuesta hablar de estos temas, así que le agradecemos también que ustedes estén compartiendo información con respecto a estos temas como lo de la sexualidad, la maternidad, también. Hay actividades que se van a realizar productamente, ya lo anunciaba Paula, el día viernes, si no me equivoco. Cuéntenos un poquito cómo nace esta iniciativa y de qué se trata. Bueno, ahí lo primero, cierto, es repetir algo que había dicho Lorena también anteriormente, que esta actividad que nosotros estamos planificando para el viernes 26 se da, nace desde los jóvenes, pero nosotros tenemos que agradecer profundamente, en realidad, el apoyo que hemos recibido de las distintas instituciones educativas para que nosotros podamos entrar a trabajar con ellos y a difundir nuestra actividad y organizar esta actividad, e incluso de parte de los mismos profesores y directivos, y en realidad de toda la comunidad, la difusión de la actividad dentro de sus espacios educativos ha sido casi tarea únicamente de ellos. Entonces, mucho de la expectativa que tenemos y que se tiene de la actividad de este viernes viene precisamente de este empuje, de este apaño que nos han dado los liceos acá en Quellón. Así que por ese lado, primero agradecer la motivación que han tenido y la gran cooperación que han tenido con el programa, porque de hecho sin esa cooperación nada del trabajo que hemos hecho se hubiese podido realizar. Ahora, dentro de los talleres que nosotros hemos ido realizando y de las distintas actividades nos hemos dado cuenta que había un grupo de chicos que tenía poco espacio por una cosa meramente geográfica, una cosa media urbana y también el clima. Un grupo de chicos que tenían poco espacio para poder expresarse, que eran estos chicos que les gusta un poco el K-pop, o que son un poco más de la onda asiática, que les gusta el anime, que son más otaku, aunque otaku es una palabra que es como de mi época, pero son un poco... Más activas, ¿cierto? Ya, sí, pero que les gusta el anime, ya. La onda como asiática, y no había mucho espacio. Entonces ellos empezaron a decirnos que les gustaría que hiciéramos alguna actividad y nosotros lo enfocamos en esta feria preventiva, que es la que se va a realizar el día viernes 26 en la Plaza de los Caciques, desde las 14 horas. Pero nuestro foco también es la prevención. Entonces, para nosotros era muy importante que se contara con un espacio de prevención, por eso el nombre también, y ahí es donde entra la toma del test de VIH. Ya que, por temas de pandemia, acá en que yo no se había podido realizar, si no me equivoco, en dos años. Y esta toma de test preventivos son súper importantes porque nos permiten a nosotros tener conciencia respecto a nuestra condición de salud y así poder tomar decisiones sobre la prevención en nuestra sexualidad, en las relaciones sexuales, a futuro. Ya, la toma de test preventivos es totalmente recomendado como una medida de prevención para toda la población, no solo para los jóvenes. Eso es una de las actividades que van a estar desarrollándose mientras se desarrolle la feria. Contamos, ahí tiene que ayudarme Loret, con la participación del INJU. INJU, sí, a ver, sí, así como están los liceos, y nos han apañado mucho, 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 y los cabros, como digo yo también, mucho, gracias a Dios, yo siempre he pensado que tengo una apaña y tenemos una llegada como programa muy, muy grande con los chicos. La tía Lore. La tía Lore, estoy como media conocida. No, 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 la Pauli, sí, sí, ese apodo no se puede decir. Pero también yo le decía a la Pauli y le decía el otro día en una reunión que teníamos, este evento es la unión de voluntades para cambiar paradigmas con respecto a la salud sexual y reproductiva. Contamos con el apoyo de la Ceremia de Salud, tenemos, vienen los chiquillos del Instituto de la Juventud, viene el director del Instituto de la Juventud, el Instituto Nacional de la Juventud, con todo su despliegue de programas y beneficios y todo ese equipo. Vienen, van a participar desde acá, obvio que en realidad nosotros, como decimos, no hacemos nada si nosotros estamos casados con el Latina, que el Latina para nosotros es un referente y ellos nos apayan a todos y nos desafían a todos. Siempre están ahí. Siempre, nosotros somos, yo creo que a lo mejor no somos equipo de salud, pero somos, nosotros los consideramos a los de Latina como parte de nuestra familia. Se involucra en esto también otra voluntad, que es el equipo del Vida Sana. Y por sobre todo, porque te voy a contar una infidencia, en algún momento no teníamos una cuestión extra de que los chiquillos de salud están súper colapsados, ha sido como súper complejo todo esto que dio para ellos. No teníamos quien tome los test, teníamos 96, 90 test rápidos de VIH, y no teníamos quien los tome. Y ahí surge el hospital de Quellón y levanta la mano Lunaces, por lo que te digo que esto es una cuestión de voluntades, y dice, chiquillas, nosotras tomamos los test. Entonces, para nosotros, yo le decía, el otro día en una reunión que tuvimos, la unión de voluntades, el contar siempre con el Senda, el que los chiquillos de la OPD estén siempre al lado de nosotros, hace de que un trabajo mancomunado, colaborativo y en equipo, logre llegar más fuerte, más potente y con mayor intensidad a los jóvenes. Ahora, no menos importante, no lo hemos mencionado porque estábamos hablando de los participantes, también mencionar el apoyo de la Oficina Municipal de la Juventud, que ella, a cargo de María José, ha estado desde el comienzo, ¿cierto?, ayudándonos a organizar, a coordinar, a buscar auspiciadores. En realidad, María José ha estado en toda la coordinación y organización del evento, así que en realidad la OMJ es como del equipo de organizadores. También viene la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en el caso de la Región de Los Lagos, nuestra coordinadora de programas. ¡Ah, te invito a venir! Es un evento bastante grande, yo creo que quizás también un poco, porque es uno de los primeros eventos masivos que se va a realizar después de todo el auge que tuvo la pandemia. Así que, y bueno, aparte de eso, la realización de concursos, bueno, principalmente los stands de ventas, que los chicos pidieron que hubieran stands de ventas que fueran dedicados al tema del anime y el K-pop, así que eso ya se gestionó y van a haber algunos stands, poquitos, pero dedicados solo a eso. ¡Qué buena! Y van a haber concursos, donde va a haber un concurso de dance cover, donde van a haber chicos que... ¿Qué es el dance cover para que damos un poquito? Ya, hablando en español, el dance cover es una como disciplina, se podría decir de alguna manera, donde los chicos lo que hacen es recrear, al pie de la letra, las mismas coreografías de las bandas de K-pop, de pop coreano que les gustan. Ya, porque las bandas de pop coreano tienen toda su coreografía. Entonces los chicos lo que hacen es recrearla, asumen, de hecho, roles dentro de las bandas, asumen el rol de uno de los participantes de la banda, y ellos recrean este baile y lo presentan, vestuario incluido, todo incluido. Por eso decía que aquí no hay mucho espacio donde hacerlo, porque no hay como lugares donde se pueda practicar. Pero hay muchos chicos que les gusta eso. Y vamos a tener también concursos de cosplay, que lo digo en español otra vez. El cosplay es cuando uno, cualquier persona, puede ser de cualquier edad, se caracteriza, o se disfraza, de un personaje ficticio. Entonces, por ejemplo, si les gusta el anime, se puedan vestir de Dragon Ball, o si les gusta Naruto, o si a uno le gusta, no sé, una película de Marvel, y uno se quiere disfrazar del Capitán América. ¿De Piedermann? Claro, eso es cosplay. Entonces ese día la idea es, porque los concursos de Van Schoenberg están por inscripción, pero el cosplay es para que ese día vayan disfrazados y participan. No hay inscripción, la inscripción se va a hacer ese mismo día. ¿Dónde va a decir que este es mejor, está más producido? Y los jurados son de renombre también, tenemos allá los jurados conversados, van a ver representantes de municipalidad, de las mismas instituciones que vienen de visita, así que va a estar bien entretenido. La invitación entonces es para el día viernes 26, de las 2 de la tarde, ¿no? Desde las 2 de la tarde a las 6, más o menos, en la multicancha de la Plaza de los Caciques. En la multicancha, está al frente del municipio, lugar céntrico, bien ubicado, el tiempo nos va a acompañar. El tiempo nos está acompañando hasta ahora. Hasta ahora sí. Así que debería ser ahí. Día jueves, más de las 6 y media, todavía nos sigue acompañando el tiempo. Así es. Así que invitación para el día de mañana, viernes, a participar. Todos invitados, este es un, como yo les decía a los chicos, fue hecho, nace desde los jóvenes y adolescentes de Quellón, para los jóvenes y adolescentes de Quellón, y invitados sobre todo también, y aquí quiero ser aguja, y lo dijimos en casi todos los cuartos medios, el ándate prevenido, que es ojalá que todos los chicos que están saliendo de cuarto medio y que pretenden continuar su proyecto de vida fuera de la ciudad, se vayan con su test de VIH realizado. O sea, que faltan desde los seguros, se van a entregar kits de prevención ahí también, así que vayan chicos, eso va a estar como, no está dentro de la multi, sino que va a estar a la entrada, para que no tengan que, si no les gustan los chicos en cosplay, y para que no se interrumpan a otras cosas. Pero es parte de, y lo ideal es que todos, no solo los adolescentes, el índice de VIH en nuestra región está entre los 19 y los 25 años, y está muy alto, es una pandemia silenciosa, así que pedirle a toda la comunidad de Quellón que vaya y se haga el test rápido de VIH. Y a los chiquillos y chiquillas, y chiquillas que les gusta la cultura japonesa, vayan, además tenemos la presentación, porque esto tiene que ver con la expresión y la expresión de género, y la expresión en general, hay una galería de arte, hay un artista, un joven artista, está recién saliendo de cuarto medio, que va a presentar también su arte en esta feria como parte del proceso. Así que todos invitados, todos, todas, todes, todos invitados a esta Spring Fest, a la feria preventiva del programa de Mujer Sexualidad y Maternidad, y la oficina de la Juventud, Municipal de la Juventud. Días viernes, desde las 2 de la tarde hasta las 6, aquí muy cerquita también, en el centro de la comuna de Quellón, en la Plaza de los Caciques, en la multicancha, de los skaters, dicen por ahí algunas, ¿cierto? Sí, los chicos pasaron, tuvimos que, hubo una negociación, y después en el verano, haremos algo con ellos también, porque se lo merecen, las juventudes diversas, se merecen, se merecen eso y mucho más. Oye, los felicito, por generar este espacio, un espacio muy, muy diferente, porque quizás, la gente mayor, no está acostumbrada a eso, pero los jóvenes, los niños, sí, ya conocen esto de los anime, y todo el tema, del tema del K-pop, ¿cómo decían? K-pop, K-pop, K-pop coreano, ¿cierto? Sí. Todos esos temas, los BTS, ahí hemos estado escuchando, aprendiendo un poco, sí, se ha tratado de aprender de a poco, todas las comunicaciones, bueno, hay que ir adaptándose a las nuevas, a nuevas generaciones, y a ellos les gusta este tema, así que, las felicito también, por impulsar esta, esta linda iniciativa, y la invitación es para el viernes, este viernes 26, desde las 2 de la tarde, aquí en el centro, de la comuna a participar, quiero agradecerle a ustedes también, por venir a participar, de nuestro programa, contarnos un poquito, de qué trata el programa, mujer, vamos, para no equivocarnos, mujer, sexualidad y maternidad, un programa que, depende del Servicio Nacional, de la Mujer, y Equidad de Género, en convenio con la ilustre, Municipalidad de Quilló, muchas gracias, a las dos por participar, porque quieren decir algo más, el saludo a la gente, agradecer a ustedes, a la corporación, y a los liceos de la corporación, porque están siempre ahí, y caminamos de la mano, como digo yo, Paula, sumarme a las palabras de Lorena, y agradecerles a ustedes, como equipo, porque, nos han, apañado bastante, y nos han ayudado muchísimo, en lo que es la difusión, así que también agradecerles a ustedes, como equipo, por la instancia, ahí está entonces, el saludo, y la invitación que hace, Lorena Sandoval Vega, coordinadora del programa, Mujer, Sexualidad y Maternidad, y también Paula Salgado, profesional, de apoyo, este viernes en la cita, para que podamos disfrutar, también de este, Feria Preventiva Spring Fest, denominada también, para que la gente, y especialmente los jóvenes, de 12, hacia arriba, o todos, todas las familias, en realidad, todas las familias, invitadas a participar, también de esta, novedosa actividad, que se debe realizar, en la comuna, de Quillón, nosotros, nos comenzamos a despedir, como siempre, agradecemos la tremenda, sintonía, que nos entregan, a través de la radio, difusión quillonina, y también, a través de nuestras redes sociales, Corporación Municipal, de Quillón, nos encontramos, la próxima semana, con otro programa, otros invitados, y obviamente, vamos, y tocamos diferentes temas, que son importantes, para la educación, y el desarrollo, de nuestra comunidad, nos vemos, que estén bien, un abrazo a todos. El Departamento de Educación, de Quillón, ha presentado su programa, Prisma Educativo, un camino, hacia la educación sustentable.